Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi vida Ayer obedeceré Creador de los cielos La tierra y el mar Renuncia alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré 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 Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré